¿Qué es la criolla? Para la abeja, curarla, para el tipo del aloque, para el piojo, para la barroa, todo eso hay que curarla, en cambio la criolla se cura sola. Acá se está usando solamente la europea, africanizada no se usa nada, porque primero que se anda en zona donde anda mucha gente, vos vas al valle con una colmena africanizada y es probable que te echen, porque la gente anda trabajando podando los árboles a 10 metros, a 5 metros, inclusive con el árbol de al lado. Y tampoco después del valle vamos a la zona de Villalonga a polinizar girasol, y ahí anda cualquier cantidad de gente, andan los que sacan las cabezas fuera de tipo, de una variedad, porque hacen semillas, entonces también contratan las colmenas para polinizar girasol en el caso de la semilla. Las variedades más comunes, ustedes saben que allá ustedes tienen la carniola, la abeja cris, que es muy común, la caucásica, la apis melífera, melífera que es la italiana, que es la que trabajan generalmente todos en el sur, y nosotros la criolla africanizada. Es una genética que ustedes saben que empezó en el año 1956, cuando se introdujo en Brasil, ¿no es cierto?, unas colmenas silvestres que trajeron del África, una genética que es muy prolífica, que suele producir muchos enjambres, y querían aprovechar esa virtud para tratar de que la apis melífera, melífera, la ligústica, también tenga esa propiedad, por eso querían hacer un híbrido. Pero se escapó un enjambre, y bueno, inmediatamente colonizó toda la parte sur de Brasil, luego en el año 70 ya se lo encontró prácticamente en toda la parte de Argentina, y hoy en esta época ya está atravesando los umbrales de California. Es decir, la prolifidad que tiene este insecto, este híbrido africanizado, es impresionante. También se conserva mucho, vuelvo a repetir, la genética inmunológica, lo que previene de ciertas patologías, como dije anteriormente, ¿no es cierto?, como ser especialmente la bloque americana, que nosotros acá no la conocemos. Todos intentamos trabajar con la abeja italiana, es una abeja muy mansa. Nosotros tenemos una incidencia en una abeja criolla, que es la autóctona de acá, de la zona nuestra, entonces eso hace que no podamos, que la abeja no sea puramente italiana, sino que se arme una mezcla, ya que cuando una reina sale a volar, se fecunda naturalmente, volando, y esos ánganos pueden venir de cualquier parte, no van a ser únicamente los que nosotros tengamos, los de la colmena, sino pueden venir de cualquier lado y se hace una mezcla. Generalmente nosotros le llamamos una abeja mestiza, es un poco más agresiva que la italiana, también es un poco más productora, eso hace que por ahí no la queramos cambiar tanto. Esa adapta muy bien a la zona nuestra, o sea que es eso lo que nos interesa tener, que no sean criollas, vamos a decir, y que tampoco sean muy italianas. De hecho no vamos a conseguir que sean muy italianas. En la africanizada es agresiva, inclusive esta cuando vos andás por algunos lugares de monte, siempre hay alguna colmena que cambia la reina y se fecunda con algún zángano natural, y ya sentís el rigor de alguna colmena que por lo general si la detectamos tratamos de eliminarla. Todo lo que sea agresivo trata de eliminarlo porque cuando vos andás tanto, andás con los traslados, por ahí te parás enfrente de una estación de servicio o de una caminera o de un restaurante y te matan a alguien. No es que ataque, sino que se defiende, o sea es como si te entrarían a tu casa a sacarte la comida de la heladera. La abeja africana existe. Nosotros no tenemos un problema de africanización. Yo tengo entendido que la africanización, o sea, la barrera natural que nosotros tenemos para la abeja africana es el frío. Estamos en un lugar que baja mucho la temperatura en invierno y eso no hace posible que la abeja africana venga a este lugar. Sí estaríamos más o menos a 500, 400, 500 kilómetros de distancia de donde puede llegar a haber abejas africanas. Eso sería por ahí un poco bien al norte de corriente. Nosotros estamos bastante lejos de eso. Lo que hace el humo es crearle una sensación de incendio a la colmena. O sea, la colmena no es que cuando yo le echo humo las duermo y se quedan quietas. O sea, no. La abeja actúa por lógica, por sentido común. Entonces, si sienten humo, se preparan para hacerle frente a eso. O sea, la lógica sería que si hay humo, hay fuego y si hay fuego nos vamos a quemar. Entonces la abeja actúa primero contra eso y después contra el apicultor. Como el trabajo del apicultor demora dos o tres minutos, cuatro minutos en una colmena, cuando dejo de echarle humo, la abeja deja de percibir esa sensación y vuelve a la colmena y trabaja normalmente. Al hacerle frente al humo, el único frente que le podría llegar a hacer es irse del lugar para no quemarse. En la preparación para el enjambre, lo que quiere llevarse es miel. Entonces, cuando sienten el humo, van a la colmena, o sea, al panal, se llenan el buche de miel y mientras que hace eso no molesta. Dicen que después que está llena de miel no pueden picar. O sea, por ahí algunas te pican igual. No tengo referencia de que produzcan más. Sí sé que cuando se hacen un poquito más salvajes, en condiciones peores, trabajan un poco más. Se nota que una colmena un poco más agresiva pareciera que produciera más. Pero bueno, en términos generales no nos conviene tener colmena agresiva porque acá trabajamos prácticamente todo así nomás, sin guante, se carga con gente por ahí que no está experimentada. Y si tenés un bicho de eso, se complica el manejo. La abeja que está en plena temporada no pasa de 20 días. Nace y no pasa de 20 días, 25, 30 días. Porque está en plena actividad, que hace un desgaste grandísimo del físico. En cambio ahora en la invernada, las que están nacidas ahora son las que tienen que aguantar hasta la primavera. Así que estas tienen más vida. Pero por eso se trata de que al final de la temporada tengan una buena población y joven. para que lleguen a la primavera con una cantidad más o menos importante de abejas y sanas, para que empiecen a traer polen, para que la reina empiece a poner y de esa manera empezar a reponer las abejas que se van muriendo. Porque las abejas que pasan el invierno, pasaron el invierno, vivieron más, pero en los primeros vuelos se mueren. Entonces lo que hay que tratar es que en los primeros vuelos traigan polen para que la reina se motive, empiece a poner huevos y ahí arranque el tema reproductivo. Las abejas viven entre 60 y 70 días en la época que trabajan mucho. Cuando no trabajan tanto, que es en la época de invierno, viven mucho más tiempo. Porque al no salir a volar no se le gastan las alas, entonces puede vivir mucho más tiempo. Llevará aproximadamente 5 meses. Pero es únicamente la abeja que nace allá en abril, mayo, por ahí, y que va a terminar su vida en los primeros días de septiembre cuando empiece nuevamente la temporada. Tenés diferencias grandísimas. La abeja es la más chiquitita de todos, la reina en términos de tamaño es el doble, y el zángano es más grueso, más gordo. La labor de la abeja depende de la edad de la abeja. La que nace es nodriza. La nodriza se le llama a la que alimenta a los huevos desimpuestos. Después están las ventiladoras hasta que se hacen adultas, hasta que salen al vuelo. Una vez que se hacen abejas de vuelo, hacen su periodo de 15, 20 días volando y desaparece. Las ventiladoras son las que mantienen la temperatura en el cajón. Se ponen en la piquera y con las alitas ventilan para adentro o mantienen el calor. Esa es más o menos la idea de las labores. Está la que le da comida a la reina, que es otra etapa de la vida de la abeja. No es que sean las que nacen para una cosa. Se van haciendo según la etapa de vida que tengan. Hoy por hoy tenemos un problema bastante grande con la barroa. Bastante complicado el tema. Por ahí por malos manejos muchas veces de los propios apicultores. Que hay algunos medicamentos que mal usados crean resistencia. Y eso nos lleva a tener que trabajar mucho más de lo que deberíamos en el tema. Después hay otros, nosomosis, un poco de lo que europea. Hay varias enfermedades. La barroa es un ácaro. Es un ácaro muy pequeño que suele adosarse en el tórax de la abeja. Y desde allí succiona la endolinfa, que es la sangre de la abejita que vendría a ser. Por supuesto la debilita. Es un parásito que generalmente siempre tiene el ciclo evolutivo dentro de la celda, dentro del panal, dentro de la larva. Allí hace un ciclo evolutivo biológico que es muy largo para hablar en este programa. Pero sí podemos decir que eso infecta la colmena, la debilita y por supuesto la destruye. Acá hay un fenómeno que se da en la abeja criolla bricanizada. Que es un fenómeno de limpieza que entre una y otra se sacan del tórax ese ácaro. Es un despioje natural que no suele hacer la api melífera. Melífera que es la italiana que tenemos en el sur. Ese efecto grooming, que es lo que lo denomina lo científico, ya está a determinado nivel científico global. Y lo tiene únicamente la criolla africanizada. Decimos que es un factor suerte tener ese elemento acá todavía. ¿Por qué? Porque ese germoplasma es la que va a perdurar. Ustedes saben, hoy en día se habla mucho de la desaparición de las colmenas, de las abejas. Pero son las abejas de apicultor. Que su genética ha sido modificada a lo largo de los cientos de años. ¿Por qué? Porque quieren tener una mansedumbre. Determinada. Y eso ha ido en detrimento de la inmunología del insecto. Nosotros, este insecto que tenemos acá, conserva la genética ancestral. Por lo tanto, es una genética que ha perdurado de 35 millones de años. Por supuesto, eso es lo que mantiene la polinización autóctona de la floración silvestre. Y hace, ustedes saben, que lo que nosotros estamos preguntando en las universidades, que esa fotosíntesis que se ocurre a nivel del follaje, que es único, por la clorofila que tiene únicamente el laboratorio de las hojas, perdure, ¿no es cierto?, y absorba el anillo carbónico, que es el principal gas del efecto invernadero. Por lo tanto, contribuye a mitigar el cambio climático, es decir, la actividad que nosotros estamos haciendo. Acá en Salta todavía no existe el número de cenazas para la actividad pícola. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a unirnos, a unificar, a querer legalizar nuestra actividad, nos dimos cuenta que necesitábamos una sala de estación. Yo me puse a averiguar y me encontré con que en el año 95 había ya un laboratorio móvil que estaba en experimento, que en el año 2000 y 2001 obtuvo el número de cenazas. Allí sí me entusiasmé yo y puse a hacer el proyecto Amancay para este laboratorio que fue concebido y donado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que depende directamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A ellos les gustó la planificación de tratar de legalizar bromatológicamente la extracción del elíxido de nuestros papiales silvestres y por lo tanto nos donaron esa sala móvil que tuvo un costo alrededor de 200.000 pesos. La miel es el componente que se obtiene juntando la miel, el néctar y el polen. O sea, el néctar que saca de las plantas, el polen también de las flores, que la abeja lo que hace es recolectar el néctar y el polen, lo lleva a su colmena, lo deja en la celda, lo entrevera con su saliva y lo deja fermentar unos días destapadas. Cuando ya ella identifica que está madura, lo percule y esa es la miel, que no tiene nada de agua. Muchos creen que porque es líquida tiene agua, la miel no tiene nada de agua. Al ser todo natural es un alimento rico en proteínas, porque es totalmente natural. La jalea real es una secreción que largan las abejas los primeros cinco días de vida. Ahí está, dentro de las actividades, como me preguntaba por las abejas, durante los cinco primeros días de vida produce jalea real. Esa jalea real se distribuye, o sea, la abeja lo que hace es convertirse cuando nace en nodriza y va dándole de esa jalea que va produciendo a todas las larvas que hayan en la colonia. Si hay una larva que fue predestinada para ser reina, la alimentan mucho más y siempre con jalea real para que nazca una reina. El propóleo es una cera que hace la abeja para pegar el techo, tapar las grietas que pueda tener el cajón, para aislar el frío, para aislar el calor, los vientos. Eso es el propóleo, que es otro tipo de cera más oscura, más fuerte que sirve para sellar las partes de la colmena. La mayoría son resina de los árboles, una abeja, la abeja pecoreadora ya, la abeja que ya está adulta, va a un árbol, va buscando esa secreción de los árboles y la lleva al buche y le va agregando, por ahí el gran secreto que no sabemos qué le agrega para transformarlo en propóleo. Y generalmente la abeja lo usa mucho para pegar dentro de la colmena, para sellar grietas, para pegar. Y una colmena que produce mucho propóleo, que está en una zona donde hay mucho propóleo, generalmente no se enferma. Tiene muchísimas propiedades el propóleo como para que haga que la colmena no se enferme y obviamente que no sirve a nosotros de una manera espectacular. El enjambre es cuando la colmena está llena, se produce un enjambremiento porque falta espacio. Le falta espacio a la colmena, entonces se produce una barba fuera de la colmena y si vos no te das cuenta, se te va la colmena o perdés la mitad de la colmena por lo menos. Generalmente cuando una colmena no tiene espacio, se reproducen en enjambre. O sea, una colmena se va, o sea, lo que hace es irse una reina con el enjambre. El enjambre sería el montón de abejas todas juntas. Es con una barba donde tapan a la reina y se hace una barba entera larga. Están desprotegidas, o sea, no tienen hogar, entonces vos le das el hogar que necesitas. No tienen miel, no tienen que defender, en realidad lo único que están defendiendo es a la reina. Cuando agarras un enjambre, directamente, si lo agarras, te vas con una bolsa o directamente vas con una caja, lo metes al enjambre, cortas a donde está el enjambre, cae todo, tapas y te lo llevas. Gracias. Gracias.